Precisamente a tan solo dos años de vencerse la ley de víctimas, senadores anunciaron la presentación de un proyecto que permitiría verdad, justicia, reparación y no repetición a los afectados por el conflicto con las FARC y otros grupos irregulares. Una vez más el Congreso de la República conmemoró el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas, dándole cumplimiento a la ley que honra a quienes murieron violentamente y busca su reparación. Se ha acumulado mucha deuda con las víctimas, fiscalmente el país está saturado, pero hay que irles cumpliendo. A la ley de víctimas le quedan dos años de vida, por eso en el Congreso hay consenso para promover una nueva ley que permita atender, asistir y reparar a quienes han padecido los horrores del conflicto. Es 920 mil indemnizaciones pagas con 962 mil giros, claro, nos quedan 6 millones de víctimas por pago de indemnización. El Congreso con toda seguridad abordará una prórroga de la ley 1448 con el tiempo suficiente para que las víctimas puedan ser reparadas debidamente. Desde el Senado reiteraron el llamado a honrar la verdad y que de una vez por todas las víctimas sepan qué sucedió en el conflicto. Obligar a todos los grupos ilegales que han desangrado este país que traigan, que muestren la plata para que puedan las víctimas en algo resarcir su dolor. La justicia tendrá que actuar y lo que nosotros queremos es que ellos tengan posibilidades de vivir en una sociedad con normalidad. Tengan derecho a esa verdad, acceso a la justicia y que sean resarcidos sus derechos. Este año fue la novena conmemoración de este día en el que se escuchan y visibilizan a las víctimas y el Estado muestra los avances de verdad, justicia y reparación y no repetición para 8 millones 875 mil 305 personas identificadas como víctimas.